Lo dicho, la festejada es la que menos se divierte. Antes era más distinto. Ay, cómo tengo añoranza de aquellos tiempos en los que mis hijos participaban en los bonitos festivales del 10 de mayo. Me regalaban que el bonito servilletero que fue mi conforma de cisne le cantaba a mi vientre la del dolor y cansancio. Se murió mi amigo Bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar ¡Gracias! ¡Gracias!